Esta es la cuarta edición del Gondolazo, el día 3 y 4 vamos a estar en más de 70 supermercados. Estamos convocando voluntarios, la idea es tener más de 1.300 voluntarios en cada supermercado. Siempre la Cámara Casar nos acompañó con los pequeños supermercados. La apertura va a ser a las 9 de la mañana en el supermercado La Reina. Y los invitamos que este año, que fue bastante difícil para todos, sumemos algún producto para los más necesitados. ¿De qué se trata esta campaña? ¿Para quien no sabe y se encuentra en el supermercado con los carteles, con la gente? Exacto. Bueno, esto es una superacción que hace el Banco de Alimentos, donde tratamos de comprometer a la ciudadanía en general que tengan dos días para ocuparse del otro. Hay clubes, centros de jubilados, colegios, universidades que se suman a ser voluntariados. La gente particular va, compra un alimento y se lo da a nuestros voluntarios, que van a estar con una pechera que dice gondolazo. Todo eso va al depósito del Banco de Alimentos, se clasifica y se entregan a nuestras 330 organizaciones. ¿Cómo, quien quiera participar como voluntario, cómo tiene que hacer? Bueno, quien quiere participar en cualquiera de las redes del Banco de Alimentos, en la página web, en Instagram, en Facebook o en Twitter, van a encontrar un link que lo va a llevar a un formulario y ahí llenando el formulario elegís qué horario podés y qué boca de supermercado te conviene. Este año la municipalidad nos acompaña con el pasaje de ida y vuelta gratuito para los voluntarios.